que había sufrido un ataque, y vine para acá. ¿Y para qué vino? Para exigirte que le digas toda la verdad a Sergio, antes que muera. Mira, tienes que decirle toda la verdad, y revelarle de una vez por todas que tú quemaste a su esposa Marcela Viva. ¿No ha reaccionado? No. Ay, está despertando. Papá. Rebeca. Te quiero pedir algo. Sí, claro, Sergio. Cásate conmigo antes de que muera. Cásate conmigo, Rebeca. Cásate conmigo antes de que me muera. Ay, papá. Papá, no alza. Mira, los médicos dicen que estás estable. Yo sé que te vas a recuperar, pero no debes abusar de tus fuerzas, ¿sí? Sergio, no digas nada. Es la recomendación del doctor, tienes que estar muy tranquilo. Rebeca. Ya verás que te vas a mejorar, y eso es lo más importante ahora. Buenas, buenas. Buenos días. Las estaba esperando. Doctora, por favor, necesito que me den los resultados de los exámenes ya. No aguanto esta incertidumbre. La felicito, señora de Montalbán. Está usted embarazada. Sara, tú tienes que confesar tu gran secreto a Sergio antes que muera. Yo no sé de qué secreto me habla usted, padre Alfredo. Sara, 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 Sara. Me estás confundiendo. Tú me confesaste tu verdad. Yo no sé de qué verdad me habla usted. Yo no tengo secretos. Mi único gran secreto se llama Carolina. Mi hija Carolina. Sergio me la robó. Él me la arrebató de los brazos aquella noche de tormenta. Es que Marcela y yo dimos a luz al mismo tiempo, ¿ve? Pero la niña de ella nació muerta. La mía no. Pero me quitaron a mi niña, padre Alfredo. Me quitaron a mi hijita. Ayúdeme, padre. Ayúdeme a recuperar a mi hija, padre. Ayúdeme. Ayúdeme a recuperar a mi hijita. Dios mío. Esta mujer está desvariando. Sara está enloqueciendo. Esta pobre mujer está perdiendo la razón. ¿Está usted embarazada, señora de Montalbán? Yo lo sabía, mi amor, te lo dije. Que esos mareos eran un síntoma inequívoco de que estás embarazada. Doctora, yo quiero pedirle un favor especial. ¿Usted dirá? No, ni una sola palabra de esto a mi esposo. No quiero que Eduardo sepa que estoy esperando un bebé. ¿Qué te pasa, Gisela? ¿Te volviste loca? Perdón, yo no soy quien para meterme en sus decisiones, pero... ¿por qué quiero ocultarle una noticia tan importante a su marido? Será por unos días, nada más. Lo que pasa es que el papá de mi esposo está muy grave y... Y Eduardo está muy nervioso con todo esto. No quiero... No quiero abrumarlo con esta noticia también. Pero al contrario, mi amor. Si la noticia de la llegada de un nuevo bebé puede llenar a Eduardo de alegría. Ni una sola palabra de esto, mamá. Por favor. No quiero que Eduardo sepa... Nada. Y respeta mi decisión, ¿sí? Está bien, Gisela. Será como tú digas. Eduardo no sabrá que estás embarazada. Rebeca. ¿Qué? ¿Y ese arañazo? No es nada. Pero por favor no te agites. Pero... No me pasó nada. Mira, Rebeca, sale aquí, ¿sí? Sale aquí tranquilo, papá. Tu presencia pone muy nervioso a mi papá. Vete de aquí. Vete de aquí. Carolina, por favor, déjala, Carolina. Vito. Tienes que colaborar para que todo salga bien, ¿sí? Serena. Rebeca. Rebeca. Tu hermana no tenía por qué correrme a la habitación, Eduardo. Yo estoy sinceramente angustiada por tu papá. Por favor. Gracias. No. 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 Cuartel de bomberos, buenas noches ¿Hasta qué hora te vas a quedar en ese odioso cuartel? Uy, Martín, estoy harta de estar sola Lo siento, princesa Pero tengo guardia y me tengo que quedar toda la noche aquí ¿Qué? ¿Y tú me vas a dejar sola? Pero es que es el colmo, Martín Quiero que le digas a tu jefe que no te vas a quedar de guardia Quiero que te vengas a la casa a acompañarme No seas caprichosa, princesa Es mi noche de guardia y me tengo que quedar aquí Claro, claro Si fuese la marginal de Rebeca que te estuviese llamando Saldrías volando de ese maldito cuartel a irte con ella Mira, princesa, la verdad no quiero pelear contigo Hasta mañana Aló Martín, no me cuelgues, aló ¡Uy! Eres un estúpido Marginal, maleducado Que no te terminas de refinar nunca ¿Qué te pasa, princesa? ¿Por qué contestas el teléfono con tantos insultos? Ah, eres tú No... Ay, no me hagas caso, Nicolás Ajá, ¿para qué me llamas? Ah Veo que estás de muy mal humor Pero bueno, se trata de Sergio Está muy grave Está hospitalizado después de sufrir un ataque cardíaco ¿Quién es esa mujer? ¿Es la nueva mesonera? No sé Llegó con Natalia Hasta le ofrecí una recámara Para que se quedara ahí atrás Para dormir Hola, muñecota ¿Has tratado de recordar algo? Ah ¿Tú quieres que recuerde para echarme de aquí? No No, no, no Eso nunca Un hombre de ama permitiría que una mujer tan bella como tú se vaya de su lado Simplemente quería saber si habías recordado algo después del atropellamiento No sé Si ya recuerdas tu nombre, por ejemplo Es que no, no estoy segura Pero sabes, eso no me importa Yo en este lugar me siento a salvo y me siento muy protegida por ti Pero bueno, tú puedes llamarme como tú quieras A ver Escoge un nombre para mí Siempre me ha gustado Gema ¿Te gustaría que te llames Gema? Sí Es un nombre bonito Me intrigas mucho Quiero saber quién eres De dónde vienes Tu rostro me parece bastante conocido Pero La verdad es que no lo sé con precisión Es que El pasado no importa Y no quiero que volvamos a tocar el tema de mi vida pasada Hasta que pueda recordar mi nombre Yo desde esta noche me llamo Gema Quiero vivir una vida nueva Quiero Quiero empezar otra cosa No, no El pasado no me interesa Me interesa Este momento Y quiero divertirme Quiero pura diversión A tu lado Saludcita Salud Vaya, vaya Pero miren quién está aquí Santa Rebeca Y ahora con la cara arañada No, no te vayas Suéltame No, no te vayas Ocho tener